A nuestro portero que es la valla menos vencida, es el italiano es portero. ¡Bien Samuel! ¡Bien! ¡Bien Samuel! Una gran participación tuvo Hurrao en el torneo Baby Football desarrollado en el municipio de Betania. Unos excelentes resultados como la valla menos vencida y algunos jugadores que se destacaron. Personalmente yo me sentí muy contento porque ser la valla menos vencida de este torneo de tanta calibre es un honor y yo me siento cada rato agradecido con Jesucristo y Dios porque me da esta posibilidad. Sobre estos partidos, algunos fáciles, algunos duros, pero que porque perdamos una vez no hay que dar la motivación. Así que uno esté cansado de la toda en la cancha. Un tercer puesto que se obtuvo a pesar de ganar todos los partidos y la única derrota fue ante el local desde el punto penal. La primera ronda, donde estuvieron disputando cuatro partidos, lograron un puntaje perfecto. En la segunda ronda, en los cuartos de final, nos enfrentamos contra el municipio de Betania, el cual logramos ganarles 2 a 0. Y ya en la semifinal contra el municipio de anfitrión que fue Betania, pues igualamos en el marcador, igualamos 1 a 1. Ya nos fuimos a disparos desde el punto penal, donde los niños del municipio de Urrajo no contaron con suerte y perdimos la semifinal. Un equipo muy bueno que hay que seguir trabajando, hay que seguir motivándolos, pues porque es algo importante que logra el municipio y pues se van a seguir procesos y se van a seguir compitiendo. La verdad, muy contentos por el resultado que se dio en el municipio y yo creo que hacía muchos años el municipio de Urrajo no lograba este importante logro. 18 niños pudieron ir a las juntas gracias al apoyo de la administración, la dirección de deportes y el esfuerzo de sus familiares. Después les suministramos el transporte, se hizo todo el proceso de inscripción ante la corporación Los Paisitas, se les pagó la inscripción, cada niño tiene que pagar una inscripción de 50 mil pesos por su alimentación, se les dio un informe de presentación. Sin duda, estos chicos traen grandes triunfos al municipio porque hasta ahora empiezan en esta carrera a sus tan solo 11 y 12 años con un talento enorme.